Completamente gratuito, con una inscripción muy sencilla, en la cual cualquier ciudadano con actividad empresarial, cualquier empresa, cualquier tipo de unidad económica puede ingresar y con ciertos datos que solicitamos mínimos, inclusive la firma que se solicita para poder ingresar puede ser desde la CUR, utilizar la RFC o por supuesto la FIEL, permite inscribirse y una vez que se inscriben y manifiestan que efectivamente están cumpliendo con la regulación, en ese momento ya esta empresa o este ciudadano con actividad empresarial ya forma parte del padrón e inmediatamente ya obtiene todos los beneficios en términos de la suspensión de diversas inspecciones que marca la propia ley y los lineamientos y que estamos trabajando en coordinación con las diferentes autoridades del gobierno federal, en donde ya nosotros como gobierno federal estaríamos confiando en el ciudadano, de tal forma que este padrón es un padrón en donde buscamos que las propias empresas manifiesten que están cumpliendo con la regulación y en ese momento se están disminuyendo la cantidad de inspecciones que reciben al año.